El 20 de septiembre es la gran final del Campeonato Nacional de Caraboque y tendremos grandes, grandes cantantes aquí, aquí, aquí en su Fiesta Casino. Lo estamos esperando mi amigo, así que véngase, véngase para acá. Hoy es el día que usted debe escuchar a los grandes cantantes de Caraboque de todo el territorio nacional y conocer al gran ganador de esta noche. Véngase, la fiesta está segura en Casino Fiesta La Abuela, en Bar El Pirata a partir de las 8 de la noche.